¡Suscríbete al canal! La sensibilidad que se proyecta en cada evento, con destreza y profesionalismo, sonido, Thunder Boy. Con más de 15 años de trayectoria en el ambiente, la experiencia en su máximo esplendor. Sonido Thunder Boy Siempre con los argumentos necesarios para brindarte un espectáculo de calidad. El destructor de Long Island Sonido Thunder Boy Pasaban coches por distintas direcciones Cuando de un cine terminaba la porción La experiencia le ha permitido conocer y distinguir la buena música y ritmos de calidad. A veces creo oír que me necesitas No es secreto Perdóname por no mostrarte esto Prepárate para sentir y escuchar Lo más selecto de la música En sus diferentes géneros La única banda que toca hasta las 15 de la mañana Con sus raíces en el estado de Guerrero México Maquillero Guamustitlán lo vio nacer Guamustitlán lo vio nacer Guambustitlán lo vio nacer Guetsberry, Nueva York Lo vio crecer El conquistador del barrio Valentín García Sonido Thunder Boy Thunder Boy Hoy, en una de sus mejores actuaciones, queda con ustedes, el destructor de Long Island, Sonido Thunder Boy Thunder Boy Bienvenidos Thunder Boy